cómo están mis amigos en este vídeo quiero mostrar cómo utilizando esta herramienta tinker cat podemos conocer qué hay dentro de los circuitos integrados que posee entonces para ello vamos a colocar todos los componentes pero antes de continuar les pido el favor se suscriban activen la campanita den like a los vídeos comenten los compartan los y si pueden si así les parece bien una monedita con unas gracias no estaría mal bien los componentes generalmente pues son muy sencillos hay componentes que no pues no no tienen nada que ocultar una resistencia es una resistencia si vemos en el esquemático cómo se representa es una resistencia no tiene más por dentro sí pero caso contrario es por ejemplo cuando colocamos un circuito integrado vamos a poner el caso de este comparador sabemos obviamente que tiene cuatro comparadores porque tiene salida 3 salida 4 tierra 4 4 4 negativa pero por dentro pues obviamente cómo están según sus detalles de los pines lo podemos ver aquí entonces aquí podemos observar que evidentemente son cuatro comparadores donde tiene sus cuatro salidas y cada comparador tiene la entrada negativa y la entrada positiva esto es lo que hay por dentro de este circuito en este caso el comparador si vemos otro por ejemplo como el 4 n 35 que es un octocoplador él posee un diodo y un transistor aquí con los pines lo podemos deducir pero si queremos verlo como es entonces aquí en el esquemático no muestra el diodo como tal y el transistor así es por dentro nuestro circuito integrado qué otro componente sería interesante ver bueno todas las compuertas aquí la podemos colocar aquí la podemos colocar por ejemplo la 00 que es con puertas NAN si yo quiero ver pues por dentro tiene cuatro compuertas NAN aquí se visualizan de esta manera en el circuito aquí hay que indicar algo muy importante y es que como están puestas aquí en el esquemático pues es una manera para poderlas colocar dentro del esquemático colocar dentro del esquemático pero no están propiamente así dentro del circuito y las vamos a ver está aquí mire entrada 1 entrada 1A entrada 1B salida 1 o sea esta es una compuerta estos tres pines no como nos la muestran aquí en el esquemático el esquemático pues es una manera digamos así muy cómoda de mostrarla pero es diferente obviamente no está ubicada con los pines como está aquí y lo mismo pasa acá por lo que es un circuito esquemático entonces el esquemático va a acomodarse a la mejor condición del esquemático que otro circuito vamos a borrar estos a ver solo uno que otro circuito sea interesante ver por ejemplo aquí tenemos el decodificador de siete segmentos si lo pongo aquí y lo veo en el esquemático como es pues es muy sencillo porque tiene las cuatro entradas las ocho salidas las siete salidas los pines de habilitación alimentación y tierra igual obviamente aquí no está exactamente como está en el pin aunque en este caso creo que si llega a concedir si está más o menos en la misma ubicación pero no en todos concede esa situación el contador de decas por ejemplo el 74 4 17 si lo vemos por dentro pues él tiene una entrada y diez salidas entonces tiene aquí las salidas salida invertida salida diez salida cinco salida nueve salida tierra salida cuatro salida ocho salida siete si lo vemos en el esquemático pues sí evidentemente están las diez salidas desde q0 hasta q9 aquí está la salida invertida y el clot y el habilitador y este es el borrador el master reset entonces este cuando yo paso al esquemático él me lo va a mostrar así o sea va a indicar sus pines de esa manera de esa forma podemos ver exactamente que tenemos por dentro de los circuitos integrados en la representación de Tinkercat no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dejarla con la monedita con unas gracias ya está habilitada esa función en mi canal para los que quieran aportar colaborar con el desarrollo de este trabajo estoy dando plasmar en estos videos todo lo que en mi carrera he podido aprender muchísimas gracias hasta luego gracias gracias gracias